Yo, que el corazón ya te lo he dado Ahora que lo equivoco, pero... ¡Vamos de vuelta! Lo hicimos tanto así, pero que... ¡Otra vez! ¡Está muy bien! ¡Vamos! Sí, sí, pero bueno, ahí vamos Olvidemos, creímoslo, tal vez Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Apaga uno por uno sus latidos Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Exhibe mi cariño ante la gente Pero no me quites la alegría de tenerte Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Oblígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decirte adiós Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Arráncame la vida de un tirón Que el corazón ya te lo he dado Pero no me lleves al camino del olvido Arráncame la vida de un tirón Arráncame la vida de un tirón Que mi razón se fue contigo Obrígame a vivir para tu amor Pero no me obligues a decir adiós Arráncame la vida de un tirón ¡Gracias! ¡Gracias!